Tenemos comunicación con Gloria Lago, ella es presidenta de la Asociación Hablamos Español. Gloria, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, ¿a qué se debe que un niño, un escolar de la comunidad valenciana, tenga tan serias dificultades para traducir al castellano, al español, palabras simples en valenciano? Pues porque no se las han enseñado en su lengua materna, es así de sencillo. Cuando se enseña a un niño una asignatura, y una asignatura tan importante, como las ciencias sociales o las ciencias naturales, en una lengua que no es la del niño, pues lógicamente ese crío tiene dificultades para aprender, y además va a dejar de conocer terminología importante para su formación en su idioma. Hay muchísimos niños en España, porque además estas asignaturas de ciencias sociales y ciencias naturales son el objetivo de los nacionalistas, porque saben que son unas asignaturas muy importantes para su formación. Hay muchísimos niños en España que no conocen cosas básicas, que no se enseñan en casa, sino que se suelen aprender en el colegio, en una lengua como el español, que es la lengua común a todo nuestro país y que además es una lengua hablada por tantos millones de personas. Esto está ocurriendo y contra eso luchamos. Por eso nosotros pedimos que se permita a los niños estudiar su lengua materna, sea el español o sea otra lengua cooficial, y no nos sirven los porcentajes, no nos sirven esos apañitos. En el bilingüismo, bueno, el bilingüismo está bien en la administración, poder llegar a un edificio oficial y ver los dos idiomas, pero en la educación el bilingüismo tiene que ser voluntario, porque si no es así, corres el riesgo de que el chico fracase. Pero, señora Lago, ¿no nos dicen siempre que los niños son como esponjas y que justamente de pequeñitos pueden aprender varios idiomas a la vez, cosa que los adultos somos incapaces? Sí, claro, idiomas. Una cosa es aprender un idioma, otra cosa es aprender en un idioma. Por supuesto que los niños están capacitados y tienen más facilidades, sobre todo para la fonética, es mucho más sencillo enseñarles a pronunciar bien cuando son pequeños, pero, en primer lugar, lo importante es aprender una lengua que interesa. Y, en segundo lugar, una cosa es aprender un idioma como asignatura, que es lo que nosotros proponemos, que se aprenda el valenciano, el catalán, el gallego, como asignatura, si el niño es hispanohablante, y que se pueda aprender las asignaturas en su idioma. Pero, claro, eso no interesa. No interesa porque el aprendizaje, las palabras y todo eso, pues pertenece a un campo muy sensible que forma mentes. Y eso es lo que quieren, formar las mentes y formatearlas a su manera. Y cuéntenos, señora Lago, ¿cómo presiona la Generalitat Valenciana para que los alumnos o sus familias no pidan la exención del valenciano? Eso sucede porque usted sabe que en la Guardia Valenciana hay unas zonas casi anablantes, y en esas zonas, como Requena, Utiel, estas zonas tenían hasta ahora la posibilidad de no tener que utilizar ni siquiera como lengua, es decir, como asignatura, la lengua valenciana. Pero ahora, pues, empieza a haber problemas. Cuando van a matricular a los niños, esto nos lo contaron algunos padres, llegan a matricular a los niños y dicen, no, es que yo quiero exención en valenciano, pues entonces vas a tener un problema. Se les presiona, se les dice que, bueno, que les están haciendo mal al niño, que eso es feo, que, bueno, lo de siempre, hay gente que cede y hay gente que no cede. Pero, bueno, en todo caso, eso no es lo más grave. O sea, es grave porque es absurdo y porque en esos lugares realmente el valenciano, pues, es que no se habla, no es una lengua de allí, son lugares límites, pero que es contra las comunidades autónomas y no tiene sentido lo que están haciendo. Pero, claro, lo más grave es lo que están haciendo en el resto de la comunidad valenciana y lo que se está haciendo en Galicia y lo que se está haciendo en el País Vasco y en Navarra y en las Islas Baleares y Cataluña. O sea, en todas las comunidades autónomas con dos lenguas tenemos un grave problema que ningún partido hasta ahora ha querido afrontar. Todos los partidos que han formado parte de alguna coalición o que han estado en el gobierno no han hecho absolutamente nada. Aunque se rozguen las vestiduras, una vez no están allí, porque en la comunidad valenciana el Partido Popular gobernó durante mucho tiempo y el Partido Popular tiene a un señor gobernando en Galicia que hace lo mismo que los nacionalistas. Pero es que tenemos un problemón, por eso es muy importante que la gente tome conciencia de esto y eche una mano, porque esto hay que solucionar, pero hay que solucionar de verdad. No con porcentajes, no, bueno, vamos a ver si un 25%, si un 30%, si el trilingüismo... No, no, no. A esto hay que hacer lo que dicen los pedagogos serios y lo que se hace en todos los países con dos lenguas. Se deja elegir. Y puede haber niños que prefieran sus padres que estudien en dos lenguas, pero tiene que ser algo con supervisión y elegido. Hay niños que pueden estudiar inglés y en español, por ejemplo, pero tiene que ser algo supervisado y tiene que ser algo controlado y tiene que ser algo elegido voluntariamente. Doña Gloria, ¿y qué pueden hacer unos padres si detectan que a su hijo le pasa lo mismo que al niño del vídeo? Pues hablar con nosotros. Cuando se encuentra con hablamos español, en este momento, pues somos quienes estamos trabajando en toda España a favor de la diversidad de la educación de lengua y unirse a nosotros. Desde luego, en la Unión Valenciana, le aseguro que todos los días ya más gente más nos cuentan cosas que, vamos, sonrojarían a cualquier persona con un poco de sentido común. Pues yo qué sé, un niño al que le obligan a comprar la agenda de Escuela Valenciana, pues por narices. Entonces, además dicen, bueno, yo no quiero que tenga una agenda valenciana, no quiero que tenga la agenda en español, y además no quiero contribuir a darles dinero a estas personas que hacen unas cosas que no me gustan. Bueno, pues ya tienes un problema, pues tu hijo va a ser indiferente, las páginas no van a coincidir, mira bien lo que haces. Esto es continuo. Niños con problemas de dislexia, da igual. O sea, es que tú ni siquiera, ni siquiera se tiene una, bueno, pues unas cautelas con los niños con problemas. Da igual. O sea, lo importante es crear nación, dar la sensación de que el español no es una lengua de aquí, porque esto es un sitio diferente, y ya si hay algún niño que tiene un problema, pues bueno, es una víctima colateral, que le ha tocado el bien en esta época, y es una pena, pero es así. Y esto es lo que está pasando, o sea, es que esto es todos los días, ¿eh? Esto es todos los días. Solo se habla de Cataluña, de si aparece un mapa con la corona catalana-aragonesa, que evidentemente es una cosa que está muy mal, y todos sabemos qué está pasando, pero es que esto está pasando en toda España, y la gente tiene que darse cuenta de que esto es algo que se extiende. Ahora en Asturias quieren convertir el baile en una lengua cooficial, en una lengua oficial. Ya tienen montada una academia, o sea, ya tienen montado un chiringuito, ya habrá, pues, traductores que digan de eso. En Aragón, lo mismo, ya se habla de recuperar lenguas perdidas por el mundo adelante, o por España adelante. Bueno, pues este es el problema que tenemos, que de alguna manera hay quien está utilizando las lenguas para fraccionar y para crear la sensación de que esto no es un país uniforme, sino de que, bueno, es una especie de amalgama creada artificialmente, como si fuese yugos labia. No es una pena, porque además, claro, los que más pierden son los críos, pero también hay otro tipo de víctimas, profesores, que no pueden optar a una plaza porque ahora les piden requisito lingüístico, médicos, en Baleares hay un déficit de médicos, bueno, pues, considerable, porque si no sabes, si no tienes un determinado nivel de catalán, no te pueden contratar, y es lo que estamos viviendo, es lo que está pasando. Sí, sí, realmente preocupante lo que está pasando. Doña Gloria Lago, presidente de la Asociación Hablamos Español, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias.